Bueno chicos, estamos acá en un nuevo video, les traigo un video algo distinto En el cual voy a hablar un poco más bajito, en un modo distinto de grabación El cual vamos a estar viendo, vamos a estar viendo más que nada a este juego nuevo que ha salido últimamente Llamado Valorant, no quiero entrar tanto en especificaciones acá en la intro Así que nomás decirles que vamos a hablar de él, de que si se puede mantener a flote De que si Fortnite lo va a vencer en un futuro O si de verdad puede llegar a ser un próximo juego, así que vaya a romperlo Así que chicos, espero que les guste este video, recuerden que todas las críticas son de verdad una ayuda Y díganme, ¿qué piensan ustedes de Valorant? De este juego que ha salido últimamente Si tú no sabes nada de este juego, este video es tuyo, así puedes aprender algo nuevo Y si tú ya sabes algo de Valorant y crees que en algo fallé o algo dije mal Por favor déjamelo en los comentarios y a lo mejor podemos arreglar algo Así que chicos, espero que les guste demasiado este video, que de verdad son una nueva forma de hacer videos para mí Algo distinto, pero bueno, hay que probar siempre cosas nuevas y traeré más videos obviamente Chicos, como siempre hago, les voy a mandar tres saluditos a los primeros que llegaron en el anterior video En este caso tenemos tres saludos El primero para Juanjo24King, creo que se dice bien, que dice Saludeme porfa bro El segundo saludo es para Joaquín Andrés Chávez Ríos Primer comentario, un saludo mi rey Y el tercer saludo es para Améric, que dice hola Así que chicos, recuerden que si quieres un saludo, tienes que llegar de los primeros en este video o en el próximo Espero que les guste mucho este video Y nos vemos hasta la próxima y vamos con el video Antes de empezar con los puntos importantes de este video Quiero decir que no me voy a enfocar más que nada en el por qué Fortnite podría ser reemplazado Si no me voy a enfocar más que nada en los puntos de Valorant de por qué podría llegar a ser un mejor juego Obviamente, estas son teorías y no siempre puede llegar a ser Esta es simplemente mi opinión Así que una vez dicho esto, vamos con qué es Valorant Primero que nada, vamos a empezar con ¿Qué es Valorant? Valorant es un juego de tipo de acción, tipo shooter táctico Muchos dicen que es una mezcla entre el CSGO, el League of Legends y el Overwatch Un juego en el cual vas a poder tener habilidades y que vas a poder enfrentarte contra 5 contrincantes Una vez hecha esta introducción muy cortita, vamos con los puntos porque Valorant puede ser un juego que puede llegar a romperla Vamos con el punto número 1 Y yo creo que es uno de los más importantes Optimización Hablando de la optimización, es uno de los valores más importantes diría yo que de todos estos puntos Debido a que esto le hace muy bien a la comunidad ¿Por qué digo a la comunidad? Porque la mayoría de las personas en las cuales juegan juegos en PC, no todos tienen un PC muy muy bueno Obviamente a los streamers que hoy día tienen acceso a la beta cerrada Debido a que ahí estén unos PC de gran calidad y muy buenos Podríamos decir que son de la NASA Y esto es una de las cosas que tenía Fortnite en su inicio Para los que no saben, los creadores de Valorant son Riot Games Los mismos creadores de League of Legends Y League of Legends es un juego reconocido mundialmente, literalmente Por ser un juego muy optimizado y por optimizarse cada vez más Esto se puede ver a lo largo en diferencias de PC Por ejemplo en League of Legends, un computador de gama baja Puede llegar incluso a los 80 FPS fácilmente En cambio en un computador de gama baja en el Fortnite que necesitas Direct Ones de COC Puedes ir a 60 FPS Pero te va a ir con tirones COC de 50, 40, 30 FPS Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la mayoría de la comunidad va a poder acceder a este juego cuando salga públicamente Optimización igual a más cantidad de jugadores o mayor comunidad Creo que es un punto muy bueno que hizo Valorant para poder llegar a más gente Ahora, yendo con el segundo punto Vamos a hablar del pre-lanzamiento Con pre-lanzamiento me quiero referir a todo lo que tenga que ver antes del lanzamiento, obviamente Como muchos pueden saber, o incluso no Valorant es un juego que salió en pre-beta cerrada Esto significa que Valorant solamente ellos escogen quién pueden jugar este juego Y esto Valorant lo hace para ver si el juego tiene errores o cosas o defectos Que a la comunidad no le guste Y obviamente Valorant hace esto para que en caso de que el juego tenga algunos errores O algo que no le guste a la comunidad Ellos puedan quejarse y así poder mejorarlo Creo que es una muy buena idea que hizo Valorant Y otra de las cosas que hizo muy bien Riot Games o Valorant Fue indicar todos los puntos o todas las características de su juego antes de lanzarlo Aquí voy, lanzó puntos por ejemplo que va a ser optimizado De que va a ser un juego gratuito Que va a ser un juego 5 vs 5 Que vas a poder comprar Y que vas a poder tener habilidades Entonces el hacer eso antes de que el juego salga públicamente Es una de las formas mejores para informar a la comunidad Entonces yo creo que en cuanto al primer lanzamiento lo hicieron muy bien los de Valorant En cuanto a lo que dije anteriormente de que el juego es gratuito Quiero enfocarme en eso más a profundidad en un próximo punto Entonces pasando con el punto número 3 Vamos a pasar con lo que son las compras A con compras me quiero referir a la inversión monetaria que va a tener el juego O sea, el dinero que va a recibir por parte de los jugadores De hecho League of Legends u el otro juego de Riot Games Tiene esta estrategia que es solamente comprar skins Que no te da ninguna ventaja en cuanto a lo que es el juego Conocido el pay to win, no existiría en este caso Estrategia que también aplica al Fortnite Que Fortnite tampoco, el comprar skins o camuflajes no trae ventajas Y hablando de camuflajes Creo que una de las cosas muy importantes y muy impactantes que trajo Valorant Fue que ya trae camuflajes O sea, el juego en pre beta cerrada trae camuflajes O sea, significa que este juego lo están optimizando Y lo están preparando muy muy bien Creo que esta es una de las mejores estrategias Debido a que el juego no te obliga a comprar cosas Y solo compras por tu gusto Y eso hace que la comunidad no se enoje Porque en juegos como Clash Royale Que son pay to win claramente Tu puedes llevar un año jugando Y una persona que, no se, le aplicó más dinero al juego Lleva solamente un mes o dos meses Puede llegar a ser de tu mismo nivel No es como muy balanceado que digamos En este punto de compra quería destacar esas dos cosas La estrategia que está usando Que es la que usa muchos juegos Y el tema de los camuflajes Que yo creo que un juego traiga camuflajes en una pre beta Significa que algo bueno está preparando Con esto pasemos al punto número 4 Que podríamos decir que es el hype O mejor dicho, la emoción que trae el juego Me quiero referir las ansias de los jugadores Que no pueden acceder al juego Para poder jugar Como lo he dicho anteriormente Que el juego está en una beta privada Esto significa que solamente Pueden jugar algunos jugadores este juego Esto hace que muchos jugadores Que no tienen acceso a esa beta Quieran jugar el juego Entonces, el ponerse a ver videos De youtubers o streamers Que juegan este juego Y tu no poder jugarlo Entonces te trae ansias de poder jugar Valorant Esto también quiero llevarlo de la mano A que el juego es gratuito Valorant está usando las estrategias perfectas Para que la gente Que no pueda tener acceso al juego Se empiece a viciar Sin poder jugarlo Dentro de este punto Quiero destacar cosas como La gratuidad La beta privada Y que va a ser optimizado el juego Podemos decir que esas 3 cosas Que acabo de mencionar Es el conjunto perfecto Para que alguien pueda jugar este juego Entonces, en cuanto a lo que es el hype O la emoción que está trayendo el juego Esto se puede ver incluso en los números Entonces, vamos con el punto número 5 Los números Hay streamers en Twitch Con más de, no sé 10.000 personas viéndolo 5.000 personas viéndolo Gente que a lo mejor Ni en su vida había tenido esas visitas Solamente porque están jugando Valorant Entonces, que lleguen esos números A streamers que no son muy conocidos Es algo, por decirlo, impactante Entonces, visto estos 5 últimos puntos Quiero destacar el último punto Y yo creo que es el más importante Incluso arriba de la optimización Y estamos hablando de ¿Será bueno el juego? ¿Será divertido? Yo creo que esto es muy importante Porque en sí podemos ver Que Riot Games O mejor dicho Valorant Está haciendo muy bien su estrategia En cuanto a lo que es Marketing Que son las compras Lo que son la optimización Lo que es la comunidad Se preocupa Está muy bien Perfecto Lo está haciendo demasiado bien Pero hay un punto Que se le puede llegar a escapar ¿Será muy bueno el juego? No te sirve de nada Tener una muy buena estrategia Si al final No vas a tener comunidad Puedes tener los mejores servicios Pero si no tienes clientes No puedes hacer nada Yo diría mi opinión Si es el juego divertido o no Pero prefiero no decirla Debido a que el juego todavía no sale Entonces no puedo darte Mi experiencia propia Una experiencia buena de juego Como si fuera un juego Que ya he probado Espero que este juego Si logre salir a flote Porque como pueden ver Hay muchos juegos Que han hecho estrategias demasiado buenas Pero al final de todo Fortnite vuelve a llegar a la luz Y al flote Y a ser el mejor juego O a lo mejor no el mejor juego Pero si uno de los top juegos Lleva más de 10 años Sigue estando flote Y sigue siendo uno de los mejores juegos De eSport Entonces esperamos que Valorant Llega a flote Y no le pase lo mismo Que otras estrategias Como muchos pueden saber Muchos juegos también lo han hecho bien Por ejemplo Anteriormente fue el Apex Que fue un juego que Al principio la rompió Y tuvo 10 millones de jugadores El primer día Pero a pesar de todo Fortnite Pasaron los meses Y Fortnite volvió a estar En el top Arriba de Apex Y Apex empezó a disolverse un poco No estoy diciendo que El Apex está muerto No En contrario Todavía hay jugadores que juegan Apex Pero a comparación de Fortnite Son distintos Ahora es lo mismo Warzone A lo mejor podemos ver que Warzone Call of Duty Lo hizo muy bien Pero ahora hay que ver Si es que se mantiene a flote O si va para abajo Y futuramente Vamos a ver Que es lo que ocurre Con Valorant Si llega a flote O de repente Empieza a disolverse Y a bajar los números Entonces repito Lo que había dicho antes No puedo dar una opinión Si es que el juego No lo he probado Porque puedo decir Algo erróneo Y me puede llegar Algo en contra Así que seguramente Cuando el juego salga Públicamente Yo lo probaré Y diré mi experiencia Para ver que tal Es el juego Y que tal lo veo Pero en cuanto a lo que son Las estrategias Lo he hecho perfecto Y yo creo que Nunca había visto un juego Tan bien preparado Como este Sobre todo porque La está administrando Una compañía Que ya tiene uno De los mejores juegos Que es League of Legends Así que no es menos Pedir a Riot Games Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden que traté de ver Lo mejor Y lo peor De este juego No le veo tanto malo Porque el juego Aún no lo ha salido Entonces no le puedo ver Un punto negativo Vamos a ver Si Fortnite Lo mantiene de flote O si Fortnite Lo hunde Pero yo creo que En cuanto a lo que es La estrategia De comercio Y todo lo que están haciendo Está perfecto Lo están haciendo muy bien Esperemos que el juego Sea divertido Porque eso yo creo Que es mucho más importante Que todos los puntos Que vimos Entonces espero Que les haya gustado Mucho este video Que lo hayan disfrutado Que eso es lo importante Y que si tienen Alguna opinión Alguna crítica constructiva Yo la acepto con gusto Así que por favor Le agradecería demasiado Que la dejaran en los comentarios Porque todo sirve Así que gente Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos hasta la próxima Recuerden Yo soy Garskar Y nos vemos en un próximo video Nos vemos hasta la próxima Un saludo Nos vemos Adiós